Un año más de mi carrera, me pone muy contento a esta altura, así que a partir de ahora vivirlo como un hincha más. Bueno, pasó mucho tiempo, a ver, se viene hablando casi de tu llegada a River desde el último verano. Me imagino las cosas que fueron pasando por tu cabeza hasta ahora que ya es una realidad. Sí, casi en todos los mercados siempre fui protagonista y se nombraba, pero bueno, la vez pasada en enero y ahora fueron los que realmente más cerca hemos estado. Y ahora, bueno, vi la posibilidad, vi que sentí que era el momento, sentí que tenía que resignar cosas para poder cumplir un sueño y bueno, partí con la dirigencia de River, que hizo un gran trabajo, mi representante, mi familia, la gente de Valencia que tuvo su predisposición. Creo que todo se llegó a buen porte y bueno, y hoy estoy acá.